Hola, queridos amigos, bienvenidos a la cocina de Maritza. Hoy les voy a tener una rica receta, picarones hechos en casa. Miren, sus ingredientes son harina sin preparar, aquí tengo el camote y el zapallo hervido. Aquí está el agua donde ha hervido el camote con el zapallo, levadura, anís, sal, huevo y azúcar. El zapallo y el camote, vamos a agregar un poco del agua que ha hervido y lo vamos a licuar. Miren amigos, aquí está lo que he licuado, miren, está tibio, ¿no? Aquí le voy a agregar la levadura, que son dos cucharadas. La sal, el azúcar, no se olviden que es medio kilo de zapallo, 400 gramos de camote y medio kilo de harina. Y esto lo vamos a batir. Aquí vamos a agregar el anís, el huevo y seguimos batiendo. Miren amigos, he metido la mano y vamos a agregarle un poco del caldo que ha hervido el zapallo y el camote. Y seguimos mezclando. Miren amiguitos, ya está lista la masa, miren, así tiene que estar, así que se corten. Vamos a dejarlo unas dos horas más o menos y lo he batido aproximadamente unos 20 minutos. Es súper fácil. Nos vemos en un rato. Miren amiguitos, les voy a enseñar a preparar la miel que yo hago para los picarones. Todos saben que la miel se hace con chancaca, pero no es fácil conseguir hoy en día por esto de la pandemia que estamos pasando. Entonces yo estoy quemando azúcar, miren, estoy quemando, así le dicen, no, no es quemar exactamente, pero eso es como dorar el azúcar, miren. Una vez que esté todo esto bien, miren, así doradito, aquí le voy a agregar, miren, le voy a agregar punturazno, cáscara de limón y canela. Ahora, ustedes ya en casa que pueden conseguir de repente la chancaca, su hoja de higo, no, este, le pueden echar cáscara de naranja, lo que ustedes quieran. Pero esta miel que les estoy enseñando es bien rica, es deliciosa. Miren, yo ya la hice ya, anís también, esos grumitos son anís y miren, este es el durazno, es deliciosa, no es amarga, es rica. Miren amigos, así tiene que estar. Aquí le voy a agregar el agua. Aquí le voy a poner el durazno, la canela. Y esto lo vamos a poner a fuego lento. También le vamos a agregar un poco de anís. Y esta miel es deliciosa. Ya está listo, creció un montón. En menos de una hora, creo que en 35 minutos. Es de acuerdo al tiempo. Aquí en provincia, en el norte, hace mucho calor. En otros sitios, sí, yo sé que es hasta dos horas, pero acá en 35 minutos, miren. Así que voy a empezar a freír. Aquí en una tacita tengo agua con una cucharita de sal. A ver, vamos a empezar a freír. El aceite no tiene que estar muy caliente. Miren amigos, este es el primer picarón, miren, salió muy bonito. Miren, por ser, si ustedes hacen y no les sale el hueco, no importa, practiquen ahí, no hay problema. Igual ustedes se lo van a comer porque está delicioso. Miren amigos, ya está la miel. Su aroma es delicioso, miren. Así que yo ya tengo, como les expliqué, ya tengo la miel, ya está fría, pero quería enseñarles con un poco menos, miren. Ya dicen amigos, cómo sigue creciendo la masa. Siempre es bueno tener un palito para cuando van haciendo, este, poniendo el picarón en el aceite, le hagan el huequito en medio. Miren, si no tienen un palito, no se hagan problemas. Aquí con una cuchara, le lavan bien la parte del palito y con eso le hacen. Súper fácil. Seguimos friendo los picarones y tenemos un montón para freír. Un poco acá, miren. Miren, los ponen así en la cuchara, miren, para que escurra. No se olviden que el aceite no debe estar muy caliente porque si no, se dora mucho y por dentro queda crudo. Por eso tiene que estar el aceite más o menos caliente. Miren amigos, ya están terminados. Me ha quedado la mitad de la masa y me han salido más o menos unos 30 picarones. Alcánzame uno. Miren, le voy a, alcánzame uno. Miren. Crocantes y miren, está bien cocinadita la, por dentro. Miren amigos, miren la miel, lo espesita que está. Y ya van a ver amigos, si ustedes lo preparan van a ver que esta miel es deliciosa, es bien rica. Miren, es la primera vez que hago picarones, les cuento. Y me han salido bien ricos, espero que lo preparen. Buen provecho amigos. Miren. Bueno amiguitos, ya está terminado. Les agradezco muchísimo a cada uno de mis suscriptores. Ya somos más de 10 mil suscritos. En verdad, les siguen, les sigo diciendo que son una bendición para mí. Espero que lo preparen en casa. Compartan los videos, por favor. Y sigan suscribiéndose. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.